Bien oficial, bienvenido al campo de entrenamiento. Voy a explicarle las acciones que puede llevar a cabo con el marine. Este hombre es un excelente buceador y navegante. En todo tipo de operaciones acuáticas se siente como un pez en el agua. Mire atentamente, por favor. El marine puede usar su cuchillo para matar silenciosamente. Y también puede disparar su arpón para matar a corta distancia. Cuando el marine entra en aguas poco profundas, aparecerá su equipo de buceo en la mochila. Puede usarlo para moverse por el agua sin ser detectado. Pero ojo, si ha sido visto mientras se sumergía, entonces será visible al enemigo. Para volver a tierra firme, diríjase a aguas poco profundas y haga clic de nuevo sobre el equipo de buceo. El marine también puede usar lanchas y otros vehículos acuáticos. Puede cogerlos, guardarlos y llevarlos consigo y navegar con ellos. ¡Listo! Para practicar lo que ha aprendido, seleccione la misión de entrenamiento. Gracias.